La excesiva velocidad y conducir en estado de ebriedad fueron las causas de un fuerte accidente de tránsito donde un motociclista identificado como Giovanni Alexander Bonilla de aproximadamente 20 años perdió la vida y otro resultó lesionado. El hecho ocurrió entre el Paseo General Escalón y la 71 Avenida Norte en San Salvador. Según la versión policial, ambos motociclistas competían a alta velocidad cuando impactaron con la parte trasera de dos vehículos particulares que se encontraban haciendo un alto en el semáforo. Estábamos en el alto, estábamos esperando que cambiara y en eso prácticamente yo venía muy rápido porque no lo vimos, yo solo sentí el impacto y me movió el vehículo, luego de eso me bajé y ya vi las motocicletas en el piso y el otro camión pues el golpe también que sufrió. Los conductores de ambos vehículos se sometieron a la prueba de alcotés, la cual resultó negativa, mientras que la de Samuel Santos, el motociclista lesionado, dio positivo con 137 grados de alcohol, por lo que fue detenido por la Policía Nacional Civil y será acusado de conducción peligrosa. Dale, 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 ahí está. Debido a este hecho, el paso vehicular fue cerrado en ambas arterias, generando un fuerte tráfico en los alrededores. A la fecha se reportan 2.389 accidentes viales provocados por motociclistas, que han dejado como resultado más de 357 fallecidos. Otro siniestro vial se reportó en el centro de San Salvador, sobre la primera calle Poniente, entre la séptima y novena avenida Norte. En el lugar, una persona de la tercera edad fue atropellada por una unidad de la ruta 29F, que hace su recorrido desde Hilo Pango hasta San Salvador. Por este hecho, el conductor del automotor fue detenido en el lugar, pues portaba su licencia vencida. A pesar de las verificaciones que realizan las autoridades, los conductores del transporte colectivo continúan manejando sin su documentación en regla, a excesiva velocidad, peleando vía y excediendo el número de pasajeros. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.